Diferentes iniciativas relacionadas con el conflicto político han vuelto a retratar a los diversos actores implicados en él durante este fin de semana. Fotografías e imágenes bien diferentes que muestran cuáles son las apuestas de unos y otros. Por un lado, más de un centenar de antiguos exiliados comparecían el sábado en Alchasú, apelando al apoyo popular para dar pasos en aras de terminar con el exilio de cientos de vascos y de vascas. En la misma sintonía, personalidades del ámbito de la cultura y la política vasca presentaban en Donostia una declaración en la que se aboga por el respeto a los derechos de los presos y presas políticas vascas, animando a la ciudadanía a participar en la red de apoyo que se va a impulsar con este objetivo. La privación de libertad no conlleva, no puede conllevar la privación de ningún otro tipo de derecho por esta condición de preso y progresa. Los y las presas han decidido hacer uso de la actual legislación penitenciaria y sus derechos han de ser respetados. Primero, cumplir las penas y prisiones cercanas a su entorno social y afectivo como recoge el actual reglamento penitenciario. Segundo lugar, liberar a los y las presas gravemente enfermos. Y por último, inhabilitar la legalidad de extinción que posibilita penas para toda una vida. En total contraposición a estas dos iniciativas, una foto, la del ministro de Interior junto a Yolanda Barcina colocando la primera piedra del futuro cuartel de la Guardia Civil en Fitero. Una foto que nos retrotrae a tiempos pasados y que deja bien a las claras las apuestas y prioridades de PP y de UPN. En lugar de construir un nuevo consultorio médico demandado por la población de Fitero, los gobiernos español y navarro prefieren invertir en instalaciones militares de la Guardia Civil. En lugar de mantener la calidad de los servicios sociales, apuestan por el gasto en más represión y en maniobras militares como las realizadas en Bardenas la semana pasada. Estos sociales, esto es otro gasto social tan importante como eso y ya le digo, no hay prosperidad, no hay libertad y no hay bienestar si no hay seguridad. Mientras se suceden las iniciativas y se dan pasos en pro de la resolución definitiva del conflicto y en favor de la consecución de la paz, algunos siguen empeñados en continuar poniendo piedras en el camino.